Y volvió No porque a su puerta llamara la gente Porque en San Vicente la gente no llama Y volvió Un siglo después de que reconociera Que era el mejor y por eso volvió Cuando le dio la cara Los que hablaron del fin de Antonio Martín No verán la victoria Los que pasan a la historia no quieren final Y se le devolverá mi sangre de cofero Viendo a dolor hipócrita que no aburrieron Decirle, Antonio, amigo mío Por fin a pueblo No estabas muerto Yo lo decía Y la comparsa vía La tuya por su pueblo Cuidado, Antonio Que aquí el demonio vive en un piso Del paraíso de este teatro Y si me das permiso Contigo Dios lo mando Vivo Dios No porque a su puerta llamara la gente Porque en San Vicente sobraba cadena A cualquier poeta Que se le arribara y lo desafiara Y este es nuestro oficio Y este es nuestro oficio Y este es nuestro oficio Del que fue maestro Y más maestros no hay Y para que lo aprendáis Como yo lo aprendí 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 Don Antonio Martínez Simpi interrupting Tarazón De caray Tarazón De caray